Hey que tal gente aquí su compa Remix con un nuevo video y esta vez estamos aquí para enseñarles las nuevas imágenes que acaban de salir del modo creativo así que ya es hora de emocionarse porque bueno la gente está esperando esto y bueno ya que nos traigan este tipo de noticias la verdad que emociona muchísimo porque la gente lo está esperando con ansias y bueno este es el modo creativo como pueden ver son imágenes que sacaron hoy y no se las pudiera haber traído más temprano porque estaba yo en la escuela y no lo pude hacer el video antes pero bueno como pueden ver a continuación está lo que sería la sandía, la calabaza, los arbustos, las hojas, el cristal, el cristal que antes no estaba el cristal planito que no estaba antes pues ya está lo que sería las hojas, la araña, la azúcar, las enredaderas que por cierto son nuevas que en el video anterior salieron pues bueno ahorita se están dando a conocer en la siguiente imagen que podrán ver sería el modo creativo si se dan cuenta chequense aquí nada más en este según el ángulo que está volando o sea eso quiere decir que ya vamos a poder volar, ya vamos a poder esprintear y todas esas zonas esprintear, bueno correr, eso ahí están lo que serían las piedras, los diferentes tipos de piedras lo que sería el pasto, tierra, piedra, cobblestone como la conozcan, ladrillos este y las diferentes no, los bloques a como son, a como salen crudos se podría decir y normal no, está también la tierra, la piedra madre que nunca la habían podido quitar pues bueno esta ocasión ya la podemos tener el hielo, la lana, diferentes cosas no, son diferentes cosas que ya podremos tener en esta es la que sería la actualización 182 y bueno, en esta siguiente imagen como pueden observar estamos viendo que sería la pantalla dividida en la parte de arriba el primer jugador, en la parte de abajo el segundo jugador eso es muy padre porque pues vamos a podernos reunirnos la gente a hacer las partidas no, y que nos ayudemos entre sí a construir y en la parte de arriba sería, podríamos ver lo que vimos en la primera imagen que serían lo que son los arbustos y demás lana, carteles, cuadros, diferentes cosas no y en el siguiente, en el de abajo podemos ver lo que serían las demás piedras en esta ocasión podemos ver las de dos no sé si pueden ver ahí bien, es como un puente o sea es un puente como el de los, no me acuerdo como se llama es una parte de los Estados Unidos muy conocida ese puente, pues bueno, ahí lo pueden ver se parece mucho no bueno, en la cuarta y última imagen la que podemos ver es que podemos jugar en pantalla dividida a las cuatro personas todos van a poder jugar con modo creativo no hay ningún, o sea no va a haber ningún problema con eso ningún inconveniente, todos los cuatro van a poder jugar con el modo creativo en la primera imagen, en la primera izquierda arriba vamos a poder ver lo que son las tintas los tintes para la... lo que no podemos tener, lo que serían para las ovejas, la lana vamos a tener todos los tintes, vamos a tener los que son plumas todos ilimitados, como pueden ver no aparece ningún número entonces quiere decir que es ilimitada, esos son los materiales en comida ya vamos a tener por fin la manzana dorada o la manzana de oro que todos conocemos vamos a tener lo que sería el estofado lo que sería la sandía, el pan, el pescado crudo y ya asado, el frito, perdón la carne, todo, todo ya, ya todo a como debe de ser este... como pueden ver ahí van a haber dos tipos de chuletas va a ser lo del pollo, el pollo que ya por fin lo vamos a tener en la parte de abajo, izquierda, izquierda, abajo vamos a tener lo que son las armaduras la brújula, el mapa, todo lo demás cosas, arcos, armas, picos, palas, hachas, todo ¿no? y en la última imagen podemos observar lo que son pues la mesa de crafteo, la de discos, los discos, la nieve, el slime como pueden ver hay un ojo del muñequito ese van a haber barrotes también para ponerlos como las enredaderas pero bueno de fierro esto va a estar muy padre la verdad y que bueno que ya lo saquen de una vez ya hacía falta ya hacía mucha falta verlo y bueno compas, en la parte de abajo les voy a dejar perdón lo que sería el video de la nueva actualización que la verdad pues estoy muy emocionado que haya salido es algo que todo el mundo estaba esperando y pues bueno si lo quieren analizar en la parte de abajo se los voy a dejar está muy bueno la verdad este lo sacó 4J Studios lo sacó hace unas horas ahorita les voy a decir exactamente a qué hora lo sacó este no tiene como dos horas a lo mucho lo sacó como a las 3 de la tarde de México no un poquito más este va a haber transportación en modo creativo va a ser el menú principal este como lo podrán ver o sea va a estar buenísimo diferentes imágenes muy buenas con rexton y todas las demás cosas buenísima, buenísima la verdad que impresionante la manera que sacaron tantas cosas toda la gente lo está esperando con muchas ansias así que bueno que bueno que lo sacaron ahora y bueno compas este ya saben en la parte de abajo les voy a dejar lo que sería el video este para que lo vayan viendo de todas maneras lo vamos a ir analizando poquito a poquito un poquito de las cosas que les puedo decir el video puede ver que ya estamos volando estamos viendo que sería la actualización 1.8.2 ya para que no nos perdamos van a ver lo que son los barrancos que vimos en la actualización anterior o vimos en las imágenes anteriores los barrancos que tanto querían ver bueno pues ya va a estar aquí van a ver diferentes cosas van a ver que se caen y se recuperan de la nada pueden volar pueden hacer diferentes cosas en la barra de la comida ya va a poder mostrarse lo que son las comidas este diferentes cosas una de las cosas muy impresionantes bueno que a mi me gusta es de no se si jugaron Minecraft de PC bueno en la parte de abajo cuando se iban a los barrancos es donde decían que iba a aparecer Aerobrine pues bueno esto puede ser alguna advertencia a lo mejor puede ser que salga algún día Aerobrine y bueno sería buenísimo la verdad van a salir lo que son las cabañitas las cabañitas que todo el mundo conoce la gente este esta esperando esas cabañitas y bueno pues esto sería todo por hoy espero que les haya gustado el video ya saben no olviden suscribirse comentar y favoritar para más videos y bueno espero que les haya gustado disculpenme por la tardanza pero bueno más vale tarde que nunca y bueno nos vemos hasta la próxima bye